La primera edición de los premios Cuando Asher me llamó y me dijo Nos gustaría potenciar la cerámica Porque esta casi se restige a un uso casi doméstico Y nos gustaría, tenemos una gran industria en este país Las mejores del mundo ¿Cómo lo potenciamos? Y bueno, salió la idea de esos premios Y ahí me tocó ser presidente del primer jurado De esos premios hace 20 años Y con ocasión de cumplirse el aniversario Me han pedido que ese año volviera a repetir con ellos Y ha sido muy agradable Los jurados de premios Asher son extraordinarios Son muy rigurosos Vienen gente especialista en esos ámbitos Yo vi un gran jurado Para mí fue una sorpresa y una gran alegría El hecho de que se dieran premios a los finales de carrera Que en la primera edición no existían En los premios potencian la labor de los jóvenes arquitectos Desde las propias escuelas Se representaron muchísimas escuelas de todo el país Que se presentaron Incluso alguna exterior Recuerdo una creo que de Cambridge Y la verdad es que fue Ha sido extraordinario Ver la enorme capacidad De estos estudiantes Y del último curso Del proyecto final de carrera Para colocar la cerámica en sus proyectos De una manera profesional De una manera tal Porque la cerámica se ha convertido En uno de los mejores materiales De los que podemos disponer los arquitectos Porque es reciclable Porque es un material natural Porque es muy versátil Es muy flexible Y tiene muchas posibilidades en las obras Tanto en los interiores como en los exteriores Por todo lo cual Yo felicito a Aster Felicito a Aster Y sus premios Creo que contribuyen Son unos premios muy bien dotados económicamente Eso todavía los hace más atractivos Y tienen un gran prestigio Y les animo a que sigan por este camino Una mención para el proyecto Alojamiento temporal y centro cívico En la antigua fábrica La Asunción De Mariona Dalmau Benavent De la Escuela de Arquitectura de la Salle de Madrid El proyecto contempla un equipamiento para el barrio Que contiene un centro cívico Y alojamientos temporales para familias desahuciadas El jurado destacado Que se trata de una propuesta Que contempla la sobriedad y la contención Arropando el edificio existente Con un conjunto de cajas Que se distribuyen en la parcela Respetando la trama cerda Y generando un nuevo modelo permeable En su trazado y poroso En la materialización de sus fachadas Lo que contribuye a dotar Al conjunto de respeto urbano Y eficiencia medioambiental Una segunda mención para el proyecto Ortus Conclusus De Teresa Clara Martínez López De la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid El jurado valora que el proyecto Propone conectar el casco histórico de Lisboa Con el Castillo de San Jorge Y prolongar ladera bajo Los jardines existentes Mediante un conjunto de plataformas A distintos niveles El jurado destacó la precisión y riqueza formal En la que un futuro de la ciudad Y el urbanismo Conforman una nueva expresión formal De gran creatividad y riqueza expresiva Con la aplicación de la cerámica El primer premio Es para el proyecto Castilla la Marcha Un resort para la España motivada De Gonzalo López de Lorriega De la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid El jurado destaca la frescura De una propuesta provocadora En la que se utiliza la cerámica Como protagonista en el viaje de la España De vaciada a disfrutada Crea un entorno de diversión y ocio Diferente al tradicional Y potencia un entorno rural Con el objetivo de revitalizar El espacio abandonado En el pueblo de Peralvillo Y de ponerlo en valor A través de un programa poco ortodoxo Pero eficaz Para generar beneficio Y atraer población Propone la utilización De revestimientos cerámicos Con formatos tradicionales Pero con propuestas Que pueden considerarse transgresoras En el trabajo de campo Se va descubriendo El uso de la cerámica Que es un uso muy versátil Se manifiesta como finalmente El material clave Porque me permite Hacer los tratamientos Interiores, exteriores E incluso el pavimento Del lugar a disfrutado El tema de la cerámica Y el tema de la cerámica Es un uso muy versátil El tema de la cerámica Y el tema de la cerámica Mención para el proyecto JM55, del estudio PUR, por la capacidad de crear un espacio interior rico en muy poca superficie, utilizando rigurosamente un único elemento cerámico que construye el elemento central a todos los espacios circundantes. Mención para Calgarrofa, de Julio Tarnavsky y Albert Guerra. El jurado valora la radicalidad conceptual para recuperar el sentido de una tipología residencial tradicional, así como la utilización intensiva de un acabado cerámico y el color para caracterizar un espacio con carga poética. En la categoría de Arquitectura Interior, el jurado ha concedido el primer premio para Habitar un Coderc, de Estudio Vila Blanc. El jurado valora que se trata de un ejercicio de interiorismo riguroso y muy respetuoso con el espíritu de la arquitectura de José Antonio Coderc, encontrando como denominador común la permanencia. Se destaca también la acertada selección de materiales y la cuidada ejecución de la obra. El uso de la cerámica en este proyecto ha sido clave, clave para poder introducir Coder, Coder, la fachada de Coder en nuestros interiores, en los baños, en la cocina y le ha dado mucha personalidad al proyecto. Una mención de honor para la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga, de LLPS Arquitectos, Eduardo Pérez Gómez y Miguel Ángel Sánchez García. El jurado valora del proyecto el desarrollo de un sistema cerámico innovador que conforma una piel continua y brillante para todo el edificio, en el que se utilizan piezas circulares esmaltadas y otras de dimensiones menores en los intersticios. Para resolver la colocación se recurre a un sistema de enmallado. La modulación de todo el edificio y su revestimiento permite resolver los diferentes encuentros sin necesidad de piezas especiales ni cortes. Y el primer premio en la categoría de Arquitectura es para la nueva sede Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana, del estudio MRM Arquitectos, Miguel Alonso Flamarique, Roberto Herbiti Machain, Mámenes Corigüela Vitales. El jurado ha querido destacar la utilización de piezas de gran formato que conforman la esencia de la envolvente del edificio. Se valora el uso de un producto estándar aplicado con un sistema industrializado que define el cerramiento con criterios de limpieza, orden y minimización de recursos. Nos ha permitido optimizarlo mucho, pero de por sí el sistema luego es muy versátil a la hora de resolver encuentros, recortes, ajustes, pues en esquinas, en partes superiores de huecos y en otra serie de encajes que te vas encontrando a la hora de ir adecuando la fachada a toda la envolvente ya construida del edificio. El premio al medio de comunicación en la categoría de medio internacional es para Golden Notes by Jamie Gold. El blog Golden Notes destaca por su compromiso con la excelencia en el bienestar y el diseño. Su responsable, Jamie Gold, ha demostrado su apoyo continuado a la industria cerámica española a través de publicaciones como el blog Golden Notes, así como en sus distintas colaboraciones con medios como Forbes.com y Kitchen & Bad Design News. El premio al medio de comunicación en la categoría de medio nacional es para Casa Viva. Se reconoce así la capacidad de la revista Casa Viva para adaptarse a los cambios y salir reforzada en un mundo con nuevas normas de comunicación. En este escenario de complejidad, Casa Viva ha sabido encontrar el equilibrio entre la tradición del papel y los nuevos formatos digitales. De igual manera, queremos distinguir el papel de la publicación en la visibilidad de los materiales cerámicos como contribuidores al impacto positivo que la construcción, el interiorismo y la decoración tienen en la sociedad que habitamos.